Para mí es un gusto poder participar de cada Después Educa, con el valor que toma esto, porque se trabaja sobre lo que es todo el proyecto educativo a nivel terciario de los estudiantes y en contrapartida también poder contarles un poco lo que es el sistema de becas que hay como forma de que ese proyecto sea una realidad para tantos estudiantes que hoy por hoy piensan en poder ingresar a una carrera terciaria. El Fondo de Solidaridad es una institución que otorga becas económicas a todos los estudiantes que van a ingresar a una carrera terciaria de la Universidad de la República o del Consejo de Educación Técnico Profesional de UTO. No necesariamente el Montevideo. No necesariamente el Montevideo, tenemos becarios que estudian y residen en la misma ciudad, es decir, no es un impedimento que quieran elegir una carrera, por ejemplo, acá, del Centro Universitario de Rivera y vivan acá en Rivera. ¿Cuáles son los requisitos para poder obtener la beca? Bien. En realidad requisitos que vayan, que ingresen, que tengan pensado ingresar a una carrera terciaria, como les decía, de la Universidad de la República o del Consejo Técnico Profesional de UTO. Y tener bachillerato completo, ¿no? Lógicamente. La situación socioeconómica, ¿pesa a la hora de evaluar a quién se le va a otorgar? Bien. Bueno, en realidad cuando yo les comento a los estudiantes esto de becas y el tema de impulsarlos a inscribirse, es un poco también pensando en que no se limiten a un criterio, porque no existen criterios como determinados para poder acceder o no a la beca. En realidad eso va a depender del estudio que se haga a nivel integral de toda la situación familiar del estudiante. Es decir, a veces como he recibido estudiantes en oficina que me plantean que no se presentaron porque tienen determinadas características, digo, en realidad no existe, no hay criterios rígidos, digo, el estudio se hace a nivel integral de toda la situación familiar. ¿Cuántas becas se otorgan año tras año? Bien. Fondo de Solidaridad en realidad no tiene cupos para otorgar becas y si todos los estudiantes que se presentan tienen perfil becario pueden acceder a la beca. Ya estamos casi a fin de año. ¿Cómo va a funcionar para quienes quieran inscribirse para 2017? Bueno, en realidad todos los estudiantes que ya estén decididos a ingresar a la universidad pueden ingresar a la página del fondo www.fondodesolidaridad.edu.wi. Del 1 de noviembre al 28 de febrero son las inscripciones. Se realiza todo a vía web y después recién tienen una instancia de entrevista con la licenciada en Trabajo Social en la oficina del departamento donde vayan a estudiar. Gracias por ver el video.